Ahí viene el Montagua, sí señor, comienzo de gana y corazón Ahí viene el Montagua, el ciclo, el equipo mimado de la afición Ahí viene el Montagua, el ciclo, agiten sus banderas y el corazón Ahí viene el Montagua, el campeón, el equipo mimado de la afición El equipo mimado de la afición Ahí viene el Montagua, sí señor, comienzo de gana y corazón Ahí viene el Montagua, el ciclo, el equipo mimado de la afición Ahí viene el Montagua, el ciclo, agiten sus banderas y el corazón Ahí viene el Montagua, el campeón, el equipo mimado de la afición Ahí viene el Montagua, el ciclo, el ciclo, el ciclo, agiten sus banderas y el corazón El equipo mimado de la afición ¡Gracias! ¡Gracias!